El estrés es un estado de alerta, una reacción natural, para responder puntualmente a situaciones de peligro. Para hacer frente a estas situaciones, nuestro cerebro puede poner en funcionamiento tres reflejos. La huida, la lucha o la inhibición. En algunos casos, nuestro corazón se acelera, sentimos agobio y un nudo en la garganta. Es natural, puesto que nuestro corazón reacciona de tal forma que el cerebro y los músculos se oxigenan antes para poder reflexionar o luchar mejor. ¿Dolor de estómago? Se debe a que la digestión se ralentiza para así dar prioridad a otras funciones más urgentes. En otros casos, las pupilas se dilatan para poder encontrar rápidamente una salida, y el tono muscular se refuerza para poder huir. ¿Imposible conciliar el sueño? Normal. El estado de alerta nos mantiene en vela para poder hacer frente a aquello que percibimos como un peligro. En realidad, nuestro organismo ha sido maravillosamente bien concebido, y nuestras reacciones naturales no son fruto del azar. Comprender bien la acción del estrés ya es dominarlo.